UNDERGROUND WORLD Toma aroma oma extracto del vegetal Al punto exacto lanzo la flecha precisa Someto a examen jerga de hueones mula Canciones culiadas estratégicas posiciones Pásame la bástica porción de mi táctica Lo demás está sumergido témpano en la Antártica Locos me dicen más de lo real Vieja Carmen me dice Adrián no te puedo pagar Cualquier anécdota cagao de la Sarri Dedicado al descompensado, loco Harry Sácalo y brillo al zafiro del papelillo Fraudulentos expertos con la lengua limpian quesillo Datacama ahora representa mi lado opulenta Gente que no inventa Siguen pasando en el calendario los días El tiempo se hace corto pero necesario Chama mi mente hace que se quede corto el inventario En Claymore sana cérmica esa fue extraída Con force ni brose ni plata o limpiada Legal escucha esto, pégate letal fumada Puedes hablar de rap pero el día en que pensaste dejarte representar Toda la vida deja de tener cierto certificado Extirpado como amigo de las alas del amputado Imputado por puta, maldito ocupa de mi spa Tenio gas temprano pa' este balde de agua fría Pero tíraselo igual que yo se lo tiraría Antes iba de escarmiento, guardatelo Si no vengo por él, dejo mi momento en garantía Compá, te cedo el paso que esto más que batallas masacre Cuesta creerte, rapper es tan apenas Relate, descolgate, desligado de los aprendices Ahora prepárate, escuchaste cabrón ya retírate Manejo las llaves de la bóveda del pensamiento Y un par de palabras alteran tu comportamiento Miento cuando digo que misericordia siento Y si se acerca al fin lo presiento Mi rap es una roca, no se mueve ni se inmuta si lo tocas 24-7 en tu madafaca ñocra El mundo se alboroda cuando la rima rebota La mía tiene un tiempo en tres tiempos como el Choromota Brindando puro rap siempre al seco Por cualquier recoveco, rebota mi voz como un eco Mi nombre es Hip Hop, vine desde el gueto Y hoy día la camino por el mundo completo Yo represento vasos vacíos Que hago en la mañana bien fino como el Rocío El rap no solamente es mío, estamos todos vio Yo miro al cielo y que está triste gris igual sonrío El rap no solamente es mío, estamos todos vio El rap no solamente es mío, 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 no solamente es